Nueva rutita, nueva rutita de verano, para que veáis que en verano se van a hacer buenas rutas del mundo árabe, de la batalla árabe de Alarcos a la Siberia. Vamos a recorrer la puerta entre las comarcas extremeñas de la Siberia y la Serena, pasando por lugares espectaculares, pero os lo dejo en el vídeo. Música Ruta a la Siberia que arrancamos en el cerro de Alarcos, donde allá por el año 1195 se produjo en todas estas tierras una de las batallas de las derrotas cristianas más importantes de la reconquista. Y de aquí nos vamos a las comarcas extremeñas de la Serena y la Siberia, a enseñaros lugares espectaculares, que no os podéis perder si aguantáis hasta el final del vídeo. Música Arrancamos en el corazón de La Mancha y de este cerro emblemático, el lugar donde originalmente se asentuaron los núcleos de población de aquí de la zona de Ciudad Real, de la capital. Nos vamos en dirección, recorriendo carreterillas muy chulas, a la zona de Almadén y empezamos por recorrer el molino que hay en el Guadiana justo al pie del cerro de Alarcos. Este es un molino que en teoría data en torno del siglo XIII, lo que es el hecho de haber un molino en esta zona, no las edificaciones que ahora quedan, que son posteriores. Y que más o menos antes de que un incendio acabara con él, aguantó en este estado hasta tiempos modernos. Aprovechando, pues como veis, el caudal del Guadiana, antes de las nefastas obras hidráulicas que se han hecho en su entorno, pues ya veis como circulaba el Guadiana. Carreterita que antes no podíamos prácticamente recorrer, que va paralela al cauce del Guadiana, aguas abajo del molino, que nos enseña otros molinos hidráulicos como puede ser el molino de Albalá. Que es esta zona, una construcción que hay justo detrás de esos árboles y que bueno, antes era un camino de cabras y que ahora la han dejado reparada la Diputación, con lo cual nos ofrece una nueva ruta que recorrer, tramito espectacular que nos va a conducir a un sitio que ya que pasamos por allí os quiero recomendar. Para llegar a ese lugar, que es el karting Corral de Calatrava, ahora lo veréis, pasamos por el molino de Balbuena, otra vez nuevamente por el río Guadiana, un tramo de carreterita que está aún sin reparar, muy corto, no está tan mal como parece y aquí la verdad es que hay una zona, una especie de reserva de tortugas, de hecho me imagino que este muchacho que está aquí parado, también con la moto que nos saluda, se pueden ver las tortugas desde lo alto del río. Y aquí lo tenéis, a muy poquitos kilómetros de la localidad de Corral de Calatrava, un centro de aventura y karting chulo, chulísimo, con instalaciones para paintball, para ciudad de aventura y sobre todo el karting con nuestro amigo Quique, que ya en otras rutas nos ha acompañado. Y hecho este paréntesis, continuamos hacia la localidad de Almaden en busca de la comarca de La Serena, vamos a ver el embalse de La Serena completamente, bueno ya lleno de agua pero sí en su superficie y mucho más alto de lo que lo veíamos y hacer un bucle chulísimo. Entonces nos saltamos todo lo que es la parte de Almaden, que ya lo hemos visto muchas veces y el bucle que hoy nos interesa lo arrancamos en la localidad de Chillón. Como veis en lo que os sobreimpresionó, de la localidad de Chillón nos vamos al Castillo de Capilla, embarcadero de Peña del Sordo, cruzamos el río y nos vamos al Cerro Masatrigo, que es la rotonda más grande de Europa, para volver nuevamente a Chillón por una carretera de monte y de curvas chulísima y desconocida para nosotros. Pasamos la localidad de Chillón y como veis la aproximación a la zona de Capilla, al primer punto de interés de la ruta que es el Castillo de Capilla, pues empieza con una carreterita regulera, bastante épica por una comarca que está bastante dejada en la mano que es toda la parte de La Serena. Llegamos al acceso del río Zújar al embalse de La Serena, que recuerdo que el embalse de La Serena no recoge agua del Guadeana como tal, sino de afluentes como el Zújar, el río Esteras o otros tantos. Dejábamos precisamente atrás el cruce que nos lleva a una carreterilla que nos lleva a Valdemanco de Esteras y continuamos ya por un paraje que geológicamente es absolutamente espectacular, toda esta zona frontera entre la comarca de La Siberia y La Serena. Avanzamos ya por una carretera en bastante mejor estado y por ella nos aproximamos a la localidad de Capilla, ya viendo las aguas de un embalse de La Serena que en este caso y después de las lluvias de este invierno pasado ya tiene un poquito más de agua y de superficie y nos da un contraste muy espectacular que ahora lo veréis con más detalle desde el embarcadero de Peña del Sordo. Carretera espectacular, la 323, que a ratos es más ancha, a ratos más estrecha y que ya prácticamente cuando estamos circunvalando Capilla hay que girar y meterse hacia el interior del pueblo y más o menos siguiendo las indicaciones como puedas subir hacia el aparcamiento del castillo. Ya lo sé, no me regañéis los que conozcáis la zona, ahora veréis que voy directo al castillo. La teoría es que hay un aparcamiento a la derecha que yo, bueno, desconocía y ya he hecho un lío. Como directamente subí para observar este espectáculo de castillo de origen árabe que tiene la localidad Capilla. Vistas privilegiadas, absolutamente privilegiadas de la localidad de Capilla y que tiene como un balcón espectacular hacia el embalse de la Serena, la comarca de la Serena y más al fondo ya también la Siberia extremeña. Espectacular, chulísimo la verdad. Muy, muy bonito, aún en verano y aún con todos esos tonos, pero los contrastes era chulísimo. Al fondo vemos Peñal Sordo. Y allá que nos dirigimos, allá que nos dirigimos al embarcadero de Peñal Sordo, que es un embarcadero, que ahora veréis, el acceso es muy facilito y nos conduce directamente hacia las aguas del embalse de la Serena. Más o menos como al inicio de la travesía del pueblo, un poquito más adentro, a mano derecha y seguir todo recto en busca de las aguas. No tiene mucha complicación. Digamos que esta es la zona del embarcadero, donde tienen ahí un pequeño bar y, en fin, distintos puntos. Y pasando ahí sin saber mucho si podemos o no podemos, si sigues esta pista faltada te lleva hasta las aguas. En momentos más altas, en momentos más bajas, se supone que el agua llega estando al 100% en el embalse hasta el propio embarcadero. Una pasada. Hace años, faltándole mucho para estar lleno, pero hace años que no estaba tan alta el agua. Una chulada, como veis, al pie, allí lo veis al fondo, en ese promontorio del castillo de Capilla. Bueno, pues continuamos la marcha. Dejamos el borde del embalse de la Serena de más de 3.000 hectómetros cúbicos cuando está lleno todo un mar. Y ya os digo, vierte sus aguas en el Guadiana, pero no se alimenta del Guadiana. Y volvemos hacia Peña el Sordo. Esta es la zona hasta donde se supone que llegan las aguas. ¿Vale? Hace justo la parte del embarcadero. Si el embalse estuviera lleno, un poquito más abajo. Y continuamos ruta. Y para ello, pues volvemos a Capilla porque queríamos recorrer una carreterita que da entrada a la zona de la Siberia, que es un caramelo. Aprovechando que no nos podíamos resistir la posibilidad de visitar la rotonda más grande de Europa, el Cerro Masatrigo, pues... lo hacemos por la carretera que va de Capilla a Barlitos. Y es puro caviar. Esta carretera es puro caviar. Ve a 044. A notarla. Asfalto magnífico. Recién arreglado de hace muy poquito. Muy abrasivo. Con un trazado espectacular. Y unos paisajes, pues la verdad que chulos, chulos. Desde la estepa de la propia Siberia hasta cruzar algunos de los brazos de agua. De la Serena hasta zonas de monte cerrado con formaciones geológicas chulísimas. Lo que os digo. Cruzamos uno de los brazos de agua de la Serena y a partir de ahí empezamos a subir y bajar cerros adentrándonos cada vez más en zonas de monte bajo. La carretera es un auténtico espectáculo. Preciosa y frutona como ella sola. Una maravilla hasta llegar aquí que es la localidad de Barlitos. Y salimos de Barlitos y nos adentramos todavía más en la zona de monte. En una parte de monte mediterráneo de ya la Siberia extremeña. Esto es la entrada. Ya hemos pasado el cartel de la comarca de la Siberia y el paisaje todavía mejora más. La misma carretera con un trazado brutal y unas formaciones geológicas que nos llevan hasta el mirador de riesgo. Para que os hagáis una idea estamos, mirad qué maravilla, a la derecha, justo en frente de Capilla, al otro lado del embalse. ¡Magnífico! La sierra de Peñal Sordo y de Capilla. Y un mirador, la verdad, es que bastante nuevecito, bastante bien cuidado. Allí se ve Capilla, a la izquierda. y la localidad de riesgo, que como veis es una localidad muy pequeñita, ya de monte, en la provincia de Badajoz. que abandonamos en busca de la rotonda más grande de Europa. Carretera rápida, amplia, también con muy buen trazado para disfrutar mucho. La verdad es que toda esta zona es una carretera que transmite muy buenas sensaciones con un trazado y unas curvas espectaculares. Como veis, con poquito de arcen, pero fijaros qué contrastes de colores nos ofrecía en pleno verano. El color agreste del pasto seco ya de la Siberia extremeña con el contraste del agua del embalse de la Serena. Brutal y efectivamente la rotonda más grande de Europa. Cerro Masatrigo y una rotonda que tiene un carril de circulación en un único sentido de circulación, giratorio. De manera que se van incorporando las dos o tres incorporaciones que tiene y es rodear el cerro. Toda ella está rodeada por el agua de la Serena que en este caso pues la verdad es que nos brinda un espectáculo flipante. como os digo no veis salvando ya esta zona que está un poquito más tiene una salida hecha en la tierra no mediante un puente pero todo lo demás estamos rodeados de agua y debemos de entrar o salir a través de este puente. curioso como poco abandonamos esa zona y en este caso nos dirigimos a a recorrer una carreterita que no conocíamos y que habíamos visto en ciertos vídeos y que la verdad es una auténtica chulada. Localidad de Siruela y por la localidad de Siruela nos vamos hacia Baterno y vamos pendiente de un cruce que nos da acceso a esta carreterita que veis por la que circulamos ahora por la que vamos a atravesar la sierra de Azorejo BA134 asfalto y trazado a la antigua no está especialmente mal no tenemos arcén un poquito irregular pero atravesamos una zona de monte tupido que nos une con la localidad de Siruela con la localidad de Chillón y con ello completamos el bukele coronamos la sierra por unos pinares y una zona de monte la verdad que bastante bonito a un lado la Siberia y a otro lado la parte ya de la provincia de Ciudad Real de Chillón y Almadén y aprovechamos aquí para detenernos a observar las vistas desde este punto de la parte digamos de Ciudad Real una pasada una pasada y al fondo un pequeño embalse embalse del chorreón entre otros nombres que le he localizado la verdad la verdad es que este trámite de carretera para volver a Chillón es muy 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 bonito en primavera o en invierno tiene que ser un auténtico espectáculo que ahora en época estival no es que fuera feo y ya de vuelta en la parte baja una parte de raña de estepa de dehesa de encinas ya muy proximitos a Chillón atravesamos el río Esteras y con esto esta es la rutita que os quería enseñar recorriendo toda la parte de acceso a Extremadura por la parte de la Siberia y la Serena así que hasta el siguiente vídeo chao chao chao